Los premios Oscar no obligarán a los nominados y sus acompañantes a llevar cubrebocas ante las cámaras, pero sí pedirán a todos los asistentes que usen mascarillas cuando se encuentren fuera de plano. Una revista reveló algunos detalles de una reunión que los responsables de los Oscar tuvieron este lunes con nominados y publicistas de Hollywood. Debido a que los Oscar se concebirán como si fuera el rodaje de un programa televisivo o una película, las mascarillas no serán obligatorias mientras esté ante las cámaras, pero cuando los candidatos o sus acompañantes no aparezcan en pantalla, como por ejemplo durante las pautas comerciales, deberán cubrirse la nariz y boca. La Academia de Hollywood está planeando una gala con aforo limitado de unas 170 personas. Además, se requerirán varias pruebas PCR a los asistentes en los días previos, habrá controles de temperatura y también se organizarán rotaciones de los invitados a lo largo de la velada para garantizar así el distanciamiento social.